¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Remusics ¿Qué os pensabais? ¿Que hoy no ibas a tener vídeo? Por supuesto, amigos, por supuesto, lo que pasa es que, bueno, no he podido preparar vídeos para hoy y he estado todo el día afuera, he estado en un bautizo de familia, la verdad, y bueno, han habido complicaciones y he llegado, pues, a la hora que he llegado y hoy, lo importante es que vais a tener vídeo, como también, antes de empezar con el vídeo, la publicación que acabo de subir en Instagram que, por cierto, para la gente que no me siga, bueno, tenéis aquí mi Instagram, también lo dejaré abajo en la descripción de la primera rayita y el enlace a la publicación directamente lo tendréis en los comentarios, para que vayáis y le deis un fuerte, bueno, un fuerte me gusta y dejéis ahí un buen comentario a la publicación y, como digo, pues, yo que sé, que no suelo hacer publicaciones, la suelo hacer muy de vez en cuando pues, bueno, vayáis, le deis amor y, aparte, me sigáis en Instagram, que es una plataforma que uso muchísimo a diario y que yo creo que en un futuro os va a ayudar bastante que me sigáis por ahí ¡Gente! Como bien habéis visto en pantalla y como bien habéis visto en el título del vídeo vamos a reaccionar a un chico que dice tener 10.000 horas en R6 y dice, así es, un jugador con 10.000 horas en R6 al final, ya hemos visto, ya hemos reaccionado a vídeos de jugadores que, bueno, dedican muchísimo tiempo a R6 y que son unas completas bestias. En este vídeo, como bien habéis visto aquí al principio bueno, vamos a ver a Ozi, que para la gente que no lo conozca es un puto enfermo ya lo hemos reaccionado alguna que otra vez aquí en el canal es un chaval de mi edad, 18, 19, 20 años, como mucho no creo que tenga más que es un puto loco, ¿vale? Que es una puta locura de jugador y, bueno, he visto este vídeo para reaccionar, quería reaccionar a uno así rapidito y es lo que vamos a hacer, así que nada, ya podéis estar dejando un like al vídeo, gente ya podéis estar dejando un buen comentario también aquí en YouTube como también en Instagram y apoyar la publicación que acabo de subir y vamos a ver qué podemos hacer vea, va, 13 minutos de vídeo, lo veremos entero, no lo sé, ¿eh? porque es puro gameplay, es puro gameplay, la verdad esta ronda sí que la he visto, tengo que decirlo, ¿eh? es un chaval que aparte, como bien estáis viendo aquí no sé si jugará con esta resolución pero, no lo creo, pero, bueno, una resolución bastante estirada, ¿no? la verdad, no, bastante estirada, ya me entendéis, ¿no? es un chico, tío, que por ejemplo, esta jugada o sea, es pura suerte lo de esta jugada, ¿no? en el sentido de que, joder, te tiras por una puta trampilla como un putísimo loco perfectamente cualquier de los cinco defensores puede estar mirando en ese momento la trampilla y matarte, ¿vale? ya no es cosa de que hayas droneado, no es de pura suerte, es porque no le den por mirar la trampilla en ese momento pero esto es una puta locura o sea, esto es una puta locura, el chaval esto, esto, gente este flick, bro Dios o sea, eso es una barbaridad, bro eso es una barbaridad oye, por cierto, a mí me podéis seguir en todas mis redes sociales le voy a estar dando caña a TikTok en Twitch, bueno, estamos casi todos los días, por no decir todos los días en directo darle amor, amigos, darle amor, mira aquí lo han maneado tú has gayao, ¿sabes? hostia puta, es que esto de que te banen por la cara es un problema gordo, ¿eh? es un problema gordo que... uh, bien que para algunos, bueno, se puede solucionar y para otros no, ¿sabes? o sea, que es una putada muy gordo, la verdad ojo, no está mal este spam pick, ¿eh? o sea, este... joder, ¿cómo se dice la palabra este? run out la verdad es un tío, es un chaval que tiene muy buena puntería, tío y es muy seguro de sí mismo ¿sabes lo que te quiero decir? o sea, tiene cojones, ¿vale? que es lo que nos falta a muchos jugadores de R6 que jugamos R6 a diario esa toma de decisiones rápida ese... bueno, esa personalidad en ese sentido de querer, pues, bueno tener seguridad en sí mismo, ¿no? en hacer las cosas y este chaval lo tiene este chaval lo tiene y por eso es Jesucristo, literalmente porque para que le salgan jugadas como esta ha tenido que morir antes 200.000 veces, ¿no? pero al final siempre termina pues eso, ¿no? siendo mejor que el resto, ¿no? por eso mismo, ¿no? por tener esa... ¿qué? ¿cómo es la palabra? por tener esa iniciativa, ¿no? por tener esa seguridad por tener... pues eso, esa iniciativa por hacerle las cosas por hacer las jugadas por frayar por entrar a diferentes zonas a diferentes sitios no sé, ¿sabes? al final es lo que te hace diferenciarte de la mediocridad de los jugadores de R6, ¿no? va es que va sobrado, ¿eh? también te digo son clips, al final es lo que os digo para que te salga esto pues tenéis que morir 85.000 veces, ¿no? o sea, no es una cosa que sale todos los días, ¿no? pero... pero sí que... sí que es muy superior a los demás o sea, este chaval me coge a mí y me parten dos, ¿no? como a cualquiera yo creo tiene un aim y este cabrón tiene una puntería tiene un conocimiento del juego que ya te digo es una puta locura a mí me coge... ¿cómo se llama el chaval? se llama... Zoe, ¿no? ¿era? o... Ozi, Ozi, perdón le coge Ozi y me parten 55 pedazos y me hace su hijo literalmente o sea, eso es así las cosas como son que bueno, tío ¿qué hace? está loco el chaval uuuh qué puta suerte, tú este a puta uuuh buen pick, tío buen pick espero que lo escuchéis vosotros bien yo creo que sí, ¿no? sí, yo creo que se tiene que escuchar oye, también tendréis el vídeo abajo en la descripción por cierto, ¿eh? para que veáis y si le queréis echar un vistazo o queréis apoyarlo por supuesto lo tendréis ahí también, ¿vale? es Frager el tío o sea, este chaval es Frager es Top Frager o sea, no usa otra cosa recuerda mucho a Spoilt también pero ya te digo o sea, no, no a lo que me refiero con lo de antes no tienes por qué ser Frager para tener iniciativas sobre las cosas R6 al final es lo que os digo la toma de decisiones da igual el rol que tengas es súper importante en este juego, ¿no? tomar las decisiones lo antes posible y que por supuesto sean decisiones correctas y lógicas, ¿no? no hace falta que sea Frager no hace falta que 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 jode si llena todas las putas partidas para ser como este chaval o para tener la iniciativa o el conocimiento del juego que tiene este chaval, ¿no? puede ser muy bueno jugando otro rol que es lo bueno que tiene el R6 que sin un Breacher Ron funciona sin un buen Frager tampoco funciona un equipo y al final pues pues es eso, ¿no? no todos podemos ser Fragers o sea, no todos podemos ser aquí no sé un mainiana o un mainash y tirarnos como locos, ¿no? o sea también pues eso se necesita un Breacher se necesita pues eso, ¿no? roles un poco más tranquilitos, ¿no? pero como digo en el rol que tengas en el rol que más juegues tienes que tener una buena iniciativa tienes que tener un buen conocimiento igual, o sea eso es así, ¿no? eso es así o sea, no sé qué es de este chaval a día de hoy chavales, la verdad no sé si hace contenido o sea en Twitch o algo simplemente en vídeos pero o si compite o algo dejármelo abajo en la descripción bueno, en los comentarios si sabéis vosotros algo porque yo no sé no sé este chaval este chaval tiene que tener mi edad este chaval tiene que tener 18 19 años ¿entiendes? eso es lo que te quiero decir entonces me extrañaría muchísimo que no estuviese compitiendo o que no vaya a competir o que mínimamente no haga directos o cree contenido aparte de lo que hace en YouTube ¿no? me resultaría bastante, bastante raro porque sería desaprovechar un potencial increíble ¿no? un orix en escaleras ¿no? ¿no? dentro de la main i got killed one's inside your main alright, last one's CC okay, can you go get case? i could try to hold up i'll kill this guy CC how'd you die get on, get on that cam get on that con cam Windows Red ¿Cómo que Windows Red? ¿Qué call-out es esa? No sé cuál es el call-out de Windows Red ¿Qué cojones? Ah, me... ¿La puerta doble? Ah, no ¿Qué cojones? ¿Se han tirado los dos por la trapella? Me lo estaba diciendo, ¿sabes? Ah, no, se ha tirado el Bill por la trapella azul Tiene un minuto 12, tío Mucho tiempo Te vas a rotar por las escadas principales Abajo Se tiró el tío, ¿qué cojones? Esta puta, se tiró el tío No, no, no tiene sentido, la verdad O sea, no... No tiene mucho sentido que el tío se haya dropeado para... ¿Sabes? Vamos Yo tampoco se me hubiese pasar por la cabeza A pensar que el tío podría estar ahí Ni de coña A ver qué hace ahora Perdón, perdón, chavales Lo siento, ¿eh? O sea, llevo desde... Las 8 he levantado Y... Llevo todo el día sin parar, la verdad Madre mía, el Jard no se enteró, ¿qué cojones? El Jard no se enteró ¿Qué edad principal es? ¿Dónde? Está bien aguantar aquí, es una pose Se van a mover A no ser que los de tu compañ... Tus equipo... O sea, tu equipo sea inútil, chavos A no ser que tu equipo sea inútil ¿Qué también puede ser? Perdón, watch tu puerta De hecho, tengo tu puerta por la mayor parte Watch your blue Buen ángulo No, es muy bueno, tío Sabes muy bien jugar Tiene un game sense brutal, tío O sea, es muy bueno What the fuck Bro, what the fuck ¿Qué cojones, bro? Eso fue ridículo Hostia, no lo he visto bien, eh Pero la madre que me parió, tú Se ha fumado el juego Todas las balas, increíble O sea, tiene un game sense brutal, tío Es una puta locura, tío Tiene un game sense brutal Este chico, tío Sabe muy bien jugar, tío Sabe cuándo piquear, sabe cuándo no Tiene muy buen timing, tío Sabe tener un buen timing ¿Sabes? O sea Es muy bueno este hijo de puta, tío Muy bueno, tío Muy bueno, tío La verdad Da gusto verlo jugar, eh, chavales O sea, de vez en cuando me gusta reaccionar a este tipo de vídeos Porque da gusto ver a gente buena jugar, tío Porque tienen un game sense brutal Piensan muy bien Son muy inteligentes dentro del juego O sea Da gusto de vez en cuando Ver a este tipo de gente jugar Porque Joder, tío, está Está bien, ¿no? Preguntarte ¿Por qué han hecho esto? ¿Por qué han asomado así? ¿Por qué han pusheado esto así? De esta forma, tal Y cuando llevas mucho tiempo jugando Pues te das cuenta del por qué, ¿no? Y Mola, mola Porque, claro Luego lo intentas imitar No te sale, obviamente Pero Pero también puedes aprender muchas cosas, ¿no? Es un loco Es un puto loco Está arriba, ¿no? Espera, ¿qué? Oye, ¿dónde está? Oh, ¿dónde está el claim? Espera, ¿dónde está este? ¿Dónde está? Espera, ¿dónde está? Definitivamente Aquí está alargando un poco el vídeo, el hijo de puta OGU OGU OU 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 El cabrón es un enfermo, chavales Es muy bueno Gente, espero que os haya gustado el vídeo Aquí termina, la verdad Un like y una suscripción se agradece Si queréis, bueno Seguir teniendo este tipo de vídeos en el canal La verdad, reaccionando a este tipo de gente Que son Jesucristo Y la cual Pues siempre aprendemos algo Como digo, espero que os haya gustado Dejadme abajo en los comentarios Qué pensáis, qué opináis Y también A qué otra persona queréis que reaccione En el futuro Para el futuro Y nada Nos vemos en la próxima Chao, chao Adiós Y nada